Pero esta mañana, y esto si no es broma, nos acompaña Carla Huerta, que es CEO de Daisies, que además ya nos había acompañado, pero hoy yo lo que quería es que nos platicara de cómo emprender, porque vamos a acabar el año. Muchas personas lo que ya queremos es emprender y ser dueños de nuestro tiempo, de nuestro negocio, de nuestra lana, ¿no? Pero no tenemos ni idea de cómo empezar. Carla, ¿cómo estás? Amiga, muy bien. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, amiga. Creo que ya he venido a hablar de muchos temas diferentes. Me da mucho gusto. De siempre emprendimiento. Sí. Pues mira, la realidad es que yo siempre digo que el tema del emprendimiento está muy romantizado en México, ¿no? O sea, al final es como, quiero dinero extra y entonces tengo que emprender, pero la gente no hacemos esa conciencia, cuando ya caemos en cuenta dices, ¿qué hice, no? O sea, hay muchas formas de tener dinero extra y para eso son inversiones incluso pasivas. El emprendimiento es una inversión activa, ¿no? O sea, es una inversión a la que tú le tienes que meter tiempo y que también me gustaría como dejar en claro que el emprendimiento requiere de inversión. Ok. Muchas veces decimos, oye, voy a hacer esto para sacar lana extra, pero de hecho, si algo se le tiene que meter lana, es al emprendimiento. Claro. ¿No? Y muchas veces empezamos como con la parte bonita, siempre lo he dicho, como las redes sociales, me emociono con el logo, me emociono con el team, la visión, a dónde va. Pero la realidad es que el emprendimiento es la base de una empresa formal. Entonces, eventualmente, y es eventualmente, es corto, mediano plazo, vas a tener que hacer las cosas bien. Y por hacer las cosas bien es ir con el contador que nos choca, ir a ver las finanzas, ir a dar de alta a mi empresa. Eso. Y ahí es donde... Trámites que te dan mucha flojera. Sí. Sí. Nosotros incluso ya empezamos a abrir nuestras empresas en Estados Unidos y dices, o sea, aquí en México la verdad es que los procesos son una porquería, lo tengo que decir. O sea, es SAT de seis meses. Burocracia. Es una burocracia horrorosa y la realidad es que hay que estar preparados para eso. El emprendimiento es una friega. Y además... Ajá. Lo que más detiene a los emprendimientos a veces son los procesos del principio. 200 por ciento. Sí. Sí, o sea, en Estados Unidos, digo, perdón que lo diga, pero es una realidad. O sea, en Estados Unidos tienes cuenta bancaria y constitución y demás en dos semanas y lo haces todo en línea. Aquí no hay poder humano. Entonces, sí, sí hay que tener eso en cuenta porque el emprendimiento es increíble y quien me conozca sabrá que amo el emprendimiento y es mi vida y mi pasión, pero es una vida y una pasión que requiere muchísimo compromiso y que estamos romantizando porque tenemos las redes y decimos qué fácil es emprender. Sí, de mucho nervio, ¿no? Necesitas tener resistencia. Sí, pero sí se ve muy bonito. Sí, sí. Ahora, no hay una edad para comenzar a emprender, pero generalmente los jóvenes, las jóvenes que nos están viendo, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia les das ahorita que nos estás viendo algunos tips que los pudieras dar para comenzar, sobre todo a emprender? Me encanta. Número uno, hagan las paces con los números, ¿no? A mí me tocan muchos creativos que me dicen como, eso lo ve mi socio. Siempre les digo, si tú vas a ser cabeza del negocio, tú tienes que empezar a hacerte amigo de los números porque no es fundación, es negocio, ¿no? Entonces, eso para empezar. Dos, valida si es negocio porque muchas veces nos encariñamos con un concepto y decimos, no, esto está increíble y le va a encantar. Yo te diría, primero valídalo, o sea, de verdad, otra vez, amigo de los números. Sí, perdón, nomás ahí lo que estás diciendo. Es justo porque de repente piensas, voy a poner una panadería porque mi sueño, el olor del pan, el no sé qué, y de repente ves un negocio de un chavo que renta calentadores para estas épocas y a mí me hubiera dado toda la flojera del mundo, pero a lo mejor ese es el negociazo que no te, no es tu, ay, emoción, y después se vuelve el verdadero negocio, ¿no? Romantizamos mucho estos lugares de, ay, seguro una panadería va a ser perfecto y luego te va de la fregada porque mucha gente truena en el emprendimiento. Totalmente. Y sabes que, Pau, que normalmente emprendemos aunado a nuestra pasión. Entonces, no nada más después terminas quebrando el business, sino que además terminas odiando tu pasión porque dices, voy a emprender, me encanta cocinar y al año dices, no quiero volver a ver una estufa, ¿no? Sí. Otra que yo te diría también es la parte de no romantizar, pero no abaratarte porque eres emprendedor. Siento que en México tenemos mucho ese chip de la competencia anda en 500 pesos, entonces yo soy emprendedor y yo estoy en 400. Cómprame porque yo soy el barato del mercado. Y ojo que yo siempre digo, a ver, ejemplo, Miniso. ¿Miniso es barato o no? Es el barato del mercado. Sí. Pero esa es su ideología y ese es su modelo de negocios y esa es su estructura y así lo estructuraron para ser los mejores y los baratos. Sí. Pero si tú te metes al mercado como el barato, yo te diría ahorita, el día de mañana que tengas nómina, que vas a tener si creces, el día de mañana que tengas que pagar contador, que tengas que estructurarte, vas a decir, ah, con razón la competencia está más cara. Y además, eventualmente, tus clientes, o sea, mucha gente lo hace pensando en ya después le subo el precio y ya tengo a mis clientes amarrados. Y no, luego pasa que subes el precio y es como de, ah, ya no eres el barato, pues me voy con el que pensé que me logró. Con el que pensé que iba a ser mejor, ¿no? A lo mejor. 100%. Y otro que yo te diría, porque a ver, mira, o sea, yo tengo 27 años, tú ya me conoces mis 80 emprendimientos, este, y me ha encantado, o sea, ahorita, creo que en todas las empresas que tenemos, tenemos un equipo de más de 500 personas, ha sido un, o sea, una frega literal. Pero es una, o sea, tiene 27 años y tiene 500 personas trabajando con ella, ¿no? Es un emprendimiento constante. Pues sí, sí, ha sido una frega. Pero yo también lo que te diría es que ha sido una frega en equipo, ¿no? Entonces, yo creo que mucho aquí en México nos damos el tema de, quiero emprender y me busco un socio, y me lo busco por lana, ¿no? Tú pones la lana, yo pongo el operativo y demás. Yo te diría, primer error, ¿no? Fue de mis primeros errores que me tocó aprenderla la mala. Si vas a tener un socio o socia, yo te diría, asegúrate que aporten mucho más que dinero, porque levantar dinero es muy sencillo. Cuando tienes una buena idea, cuando hay estructura, la gente está urgida, te lo digo así. De tener un negocio que funcione. Sí, no, y de dar lana para hacer crecer tu lana. Si yo te digo, Pau, dámelo, siempre los que tienes guardados en el banco y yo te los crezco en 200, me los vas a dar mientras ves una buena estructura, ¿no? Entonces, el tema es, si te vas a asociar por lana, yo te diría, para empezar, ni lo hagas, ¿no? Porque ya en el largo plazo, cuando empiezas a dividir, el que 50-50 porque somos socios, error también. Error también, porque entonces donde tú levantes más la pluma o donde tú trabajes más... Sí, te vas a decir, oye, esto no está pasando de manera equitativa, ¿no? Exacto. Y si van a tener socios, yo, mi mejor recomendación es tengan la plática más incómoda que puedan antes de empezar. Sí, claro. Y además eso, si vas a ser un socio, que sea alguien que también le aporte al negocio, como dices, o sea, habrá unos que sí solo sea, pues yo sí quiero ponerle lana a tu negocio y no me voy a meter en nada y quedamos en esto, pues está bien, ¿no? Porque habrá gente que tiene mucha lana y que solo se quiere meter así. Pero cuando es así de amigas y cuando es muy difícil, si no lo hablas, como dices, con este rollo de lo más incómodo posible, ¿qué pasa si yo trabajo más? ¿Qué pasa si...? Métete a lo más profundo. Oye, Carla, ¿cuáles serían como los red flags, los focos rojos en el momento de un emprendimiento? ¿Qué son estas señales que dices, híjole, suelen pasar, la gente suele ignorarlas y son un no le entres a esto? Me encanta. Súper buena pregunta. Yo te diría que lo primero es, hay un estudio en Silicon Valley de Y Combinator, que es la aceleradora más crack de startups, que dice que el 93% de las empresas quiebran por los socios, o sea, porque no se entienden, porque se pelean. Entonces yo te diría, si estás teniendo como este constante y constante no... O sea, que no estás pudiendo hacer sinergia con tus socios, yo te diría, casi casi no detengas todo, pero máxima prioridad eso. Porque si ahorita no funcionan, créeme, en dos, tres, cuatro años, si es que llegas a ese punto, peor tantito, ¿no? Otra te diría que no sea negocio, ¿no? Porque otra vez romantizamos y es como, bueno, vendí una bolsa, dos, tres, está padrísimo porque es mi side project, ¿no? Es mi negocio de al lado y todo suma. Maybe no. O sea, maybe no está funcionando. O sea, si tú dejaras tu sueldo fijo porque eres godín, ¿vivirías vendiendo dos, tres bolsas? No. Si me explico, entonces yo creo que esa parte. Y tres, que no tengas estructura, que no tengas procesos, que no tengas visión, que no tengas hacia dónde va. Solo sea, ah, pues las bolsas que caigan este mes y ya. También emprender, a veces la gente lo confunde con llevar a cabo mi sueño. Así, sin estructura, sin planeación. Es como, sueño esto, como decías, ¿no? Mi panadería, ¿no? Sí, y no tienes ni idea. No tienes ni idea, sí. O sea... O dirás chumpán, que es la masa, ¿no? Más o menos, por ejemplo, mi estilo, ¿no? Yo te diría, te juro, el tip que siempre les doy, y suena tonto, pero es que es muy real, es primero aprende a estructurarte a ti. Porque al final el emprendimiento no se mueve solo, lo mueves tú. O sea, todos mis emprendimientos no se fueron a vender solos los primeros meses. O sea, está uno ahí talachándole. Sí. Entonces, si tú no tienes autodisciplina, tú no tienes constancia, tú dices, güey, voy al gym y no vas. Voy a hacer esto y no lo haces. Voy a terminar tal diploma y no lo haces. No le vas a cumplir a tu negocio. Y si tú no le cumples a tu negocio, el negocio no va a ser. Qué interesante. Si tú no tienes estructura, constancia y disciplina, no vas a tener un negocio que funcione. Y saber qué hacer en un momento de crisis, ¿no? Porque podemos empezar un negocio, pero de repente vemos que no está funcionando y entramos en una crisis. ¿Qué tan bien poder hacer ahí? Una mucha resiliencia a emprender es como, hoy mi equipo, porque es el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces, hoy mi equipo decidió que era una buena idea hacerme una broma financiera. Y entonces yo en la junta estaba así antes de pasar y me decían como, cara, ya te voy. Yo, no, espérame. O sea, estoy quebrando. Dame dos segundos. Creo que emprender es un constante reconocimiento de que en cualquier momento puedes fallar. O sea, en cualquier momento se te puede caer el tren. Y cómo, o sea, el consejo no es, pues nada más ser resiliente. Es que es prepárate. Es cuál es tu plan A, cuál es tu plan B, cuál es tu plan C. Sí, tengo planes. De aquí a seis, doce meses, un año, tres años, cinco. Porque entonces si nada más se hacía, pues no jalo. Fue tu culpa. Que es parte de una estructura. Exacto. Y si es nada más no jalo, te vas a vencer a la primera cuando hay muchas veces que no funciona la primera y que hay que intentarlo con una estructura diferente, ¿no? ¿Dónde te seguimos? Pues yo estoy en redes como Carla Huerta. ¿Ok? Ahí están las tarrobas de mis negocios. Carla Huerta, ahí están, mira. Carla Huerta B, ¿no? Oye, Dardos, eso. Sí. Hoy es Dardisa. Siento que va a ser buena. ¿Qué siento? Venga, amiga. Siento que hubiera un hombro. Si le das al centro, le va a ir bien a tus negocios. Si no, te pierdas en tus... Si no, ya le va bien de todas maneras. Eso está muy mal. A ver. Venga. Yo aquí amarrándome. Hijo de Dios. Bueno, no, pero no va a salir. No, manches, ¿qué onda? Traigo una derecha buena, ¿eh? Bueno, no. Mira, el único que se ha salido del Dardo fuiste tú. Pero ¿quién falta? Ah, también. Falto yo. Faltamos nosotros. A ver, a ver. Ah, sí. Ándale. Ajá. ¡Oh! ¡No! Ven, asóciate conmigo. Asociado, asociado. Bienvenida. Pero le tocas a Macona en el rojo y en el centro, centro, centro. Qué miedo. Está, por favor. No manches. Y era el que más miedo tenía. Decía, no, le voy a decir mal. Yo así, yo no funciono. A mí me inspira el miedo. Sí, sí, sí. A ver, vas a Macona. No, pues ya, después de esto. Siento que va a poner mi equipo y de que... Venga, madre. Sí, eso es... Me lo llevo. Aparte es de ese estrés. Ajá. Próxima broma. La mejor de los a Macona es el estilo. Es la técnica. Sí, sí, sí. ¡Eh! Lo hiciste muy mal, pero lo hiciste con técnica, señoras y señores. Se vio bien. Oye, te viste muy sexy. Muchísimas gracias. Muy seguro. A ver...